El Isari, el pase largo para buscar a Barcia, muy buen pase, le come la espalda, la pelota para Balboa, la dejó pasar muy bien, ¡está un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Acabamos de ver de Defensor Sporting, pase abierto de Isari, que abrió muy bien la cancha para Barcia, que le comió la espalda a Matías Savero. el pase al medio, Evalboa que fue generoso, abrió las piernas y por atrás llegaba el diamante el diamante Matías Zabaldo que sacó un remate cruzado a la izquierda de Darío Dennis que se estiró no pudo llegar y se hace justicia Escribano, está ganando el conjunto de defensores en 24 minutos de partido, defensor 1 0-0 Nahual Violeta pone arriba la viola en el placar y la pone arriba en el campeonato con este resultado parcialmente único líder de defensoresportes en el campeonato uruguayo linda combinación individual generoso, Balboa para dejársela pasar a Baldo me pareció un poco remiso en la jugada del arquero Dennis, que es un muy buen arquero, pero parece que podía haber hecho algo más, quizás lo sorprendió esa jugada que Balboa se la deja pasar a a Baldo, tal vez esperaba remate de Balboa vas a ganar defensor 1-0 acá en Francini va a jugar más tranquilo a partir de ahora ahora todo el nerviosismo responsabilidades la radio Belinda no pasa nada somos revolución revolución 981 punto com punto bar ...sporting allá la pelota de cerro perdón aquí Matías Avero quiere levantar rebote la pelota y será tiro de esquina para el elenco villero seguramente sí quedó bien todavía está Uruguay para levantar el tiro de esquina ahí en el área ya está Magallanes está Avero también está el pelado Sagnar Lacoste a tirar el centro al área va el cabezazo pero primero las manos el remate está y gol 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 de cerro de cerro de cerro sí el rebote oportunista luego de que Deufour rechazara la pelota le quedó a a Danilo a Cócaro sí a Danilo Cócaro que la apunteó luego de que la pelota quedara ahí muerta en el corazón del área empata el partido señores sí empata el partido aquí en la en el parque ya no sé qué decir en el parque Rodó sí en el estadio Branzini pone en igualdad el partido sorpresivo empate queridísimo escribano la verdad que sí sinceramente no se veía venir no se veía venir por ningún lado este gol de cerro pero lo iguala viene de un córner la jugada pelota quieta y bueno el remate de Cócaro eso que defensor tenía un montón de defensas en el área lo empata más por errores de defensor en la barca que por el mismo en virtud de cerro pero fundamental este empate para el equipo villero tiene necesidad de los puntos para el descenso estén en Cerro Largo y Peñarol los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución noventa y ocho nueve punto com punto bar lo máximo por una una ��분a y millones no七